Que tú crees que me olvide de lo que hiciste, ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida, conmigo ni a la esquina, no somos parecidas No, 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 no Yo no te he robado nada, te lo soporto, me eres más que una amargada Estás muerta, me faltan vitaminas, se nota, no somos ni cerebro